¿Qué es el coronavirus? ¿Será que existe un arma para provocar cáncer en los líderes, en este caso? ¿Para asesinarlo? Pues una manera de asesinar a una persona. Eso no está exento de ser un asesinato. Y Gramma acaba de sacar esto. No es muy sospechoso que haya aparecido el coronavirus en China y que Washington lo haya introducido para debilitar a los que muchos ya consideran la primera potencia económica mundial por encima del hasta ahora imperio del mal liderado Donald Trump. Un artículo publicado en su blog personal por el periodista español Patricio Montesino maneja la teoría de que el coronavirus puede ser un germen creado en laboratorio de Estados Unidos como arma bacteriológica de la guerra comercial desatada por Washington contra China. Yo le aconsejo a la gente que lea un libro llamado Los Experimentos MK Ultra para que sepan que eso está en documento desclasificado de la CIA. No solamente la guerra bacteriológica, sino los experimentos que hicieron con su propio pueblo allá en Estados Unidos. Según reseña el texto reproducido en rebelión, varias declaraciones recientes de altos cargos de la Casa Blanca y una cada vez más intensa campaña mediática internacional anti-China alimentan la hipótesis de que la administración del presidente Donald Trump pudiera ser la responsable de la epidemia aparecida a finales de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan. Montesino hace alusión a lo manifestado el 31 de enero por el secretario de Comercio Wilbur Ross quien afirmó el brote de coronavirus que ha contagiado a miles de personas podría impulsar la economía estadounidense. Es más, de hecho, tú sabes que en estos días me pareció bien curioso que Netflix antes del coronavirus sacó una serie llamada Pandemia. Casualidad, ¿verdad? No nos sabe. Y Netflix que se ha convertido en la plataforma de mensajes pro norteamericano. Hay que ver con mucho cuidado Netflix. Han sacado buenos documentales, eso es verdad. El de Marcon X es bueno. El de... Hay uno que sacaron ahorita del Imperio Otómano, también es bueno. Hay unos que están por ahí, pero ¿y el resto, camarada? Dice aquí. Montesino hace alusión a lo manifestado el 31 de enero por el secretario de Comercio Wilbur Ross quien afirmó el brote de coronavirus que ha contagiado a miles de personas podría impulsar la economía estadounidense. Pero el alto funcionario fue más allá al aseverar que ayudará a acelerar el regreso de empleos a Norteamérica. Tales afirmaciones de Ross siguieron a otras del secretario de Estado Mike Pompeo quien en medio de la emergencia que vive el mundo por la referida enfermedad identificó a China como una amenaza a los principios democráticos internacionales. Ellos son los únicos. Ellos son los campeones, decía Fidel. Los campeones de la democracia. Dice, a lo anterior se suma el silencio cómplice de los grandes medios de información que omiten mencionar los ingentes esfuerzos desplegados por las autoridades del país asiático para controlar la expansión de la epidemia. Entre los cuales resalta la construcción en tiempo récord de dos grandes hospitales destinados a brindar asistencia médica de máxima calidad a los enfermos y a la búsqueda de efectivos fármacos que puedan curar la dolencia. Por cierto, que Cuba está trabajando en una cura. Los científicos cubanos han trabajado, sobre todo, ¿ustedes se acuerdan del dengue hemorrágico? Eso fue... está comprobado. Fue guerra bacteriológica en contra de Cuba. Hubo una fiebre de porcina, algo así, también se lo aplicaban, se lo rociaban con aviones por encima de Cuba. Estos carajos no tienen paz con la miseria, lo repito. Ese imperio, la base elemental, el núcleo central de ese imperio es asesino. Asesino. Por eso los pueblos tienen que ponerse en contra. Dice, plantea el periodista en su escrito que aunque se haya tratado de esconder el mundo, conoce bien cómo sucesivas administraciones de Estados Unidos acudieron a la guerra biológica para derrocar a gobiernos considerados adversos, desatar conflictos entre naciones y exterminar poblaciones. Fidel, uno de los primeros objetivos, hizo una mirada a lo sucedido en el Orbe. Durante los últimos 60 años permite afirmar que pocas naciones han sufrido tan variadas formas de ataques biológicos como Cuba. Quizás una de las pretendidas primeras víctimas de esa tenebrosa manera de agresión lo fue el comandante en jefe Fidel Castro a comienzos de la revolución, cuando la agencia central de inteligencia, la CIA, diseñó un plan para contaminar un traje de buceo, esto es cierto, que supuestamente sería utilizado por el líder cubano. Cuidadosamente infectado con vacilos de la tuberculosis, la CIA quiso utilizar la hospitalidad de Fidel con James Donovan, un abogado que negociaba con el gobierno cubano la liberación de los mercenarios capturados en la invasión de Playa Girón para hacerle llegar a través de él, al jefe de la revolución, el referido traje de regalo. El macabro regalo no fue entregado por Donovan a su anfitrión y las versiones llegadas hasta nuestros días sugieren que éste se rehusó o buscó un pretexto para evitar involucrarse en el infame acto. Tampoco faltaron los intentos por inocular microorganismos en tabacos que fumaría Fidel a fin de propiciar la caída de su emblemática barba, decían ellos. Luego del fracaso de la invasión por Playa Girón en 1962, la CIA con el beneplácito del gobierno estadounidense puso en ejecución la llamada Operación Mangosta que incluía entre sus acciones el uso de agentes biológicos y químicos capaces de destruir las cosechas cubanas e incapacitar a los trabajadores agrícolas. No fue casual entonces que poco tiempo después apareciera en los campos de la mayor de las Antillas el virus patógeno Newcastle y provocara severos estragos en la masa vícola nacional al tener que sacrificar decenas de miles de ejemplares. Así actúa el imperialismo. De acuerdo con lo planteado por William Turner, ex agente del FBI, el periodista Warren Hickel, en el libro Secretos Letales, la guerra de la CIA y la mafia estadounidense contra Fidel Castro y el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, Estados Unidos utilizó la guerra bacteriológica en Cuba durante la administración de Richard Nixon en 1969-74 y la CIA comprometió al gobierno norteño en una guerra secreta no declarada ilegal contra Cuba. Muestra de ello fue el súbito surgimiento y rápida propagación en 1971 en la primera epidemia de fiebre porcina africana cuyo control y erradicación conllevó a la eliminación de más de medio millón de cerdos en Cuba. El 7 de enero de 1977, un cable de la agencia norteamericana UPI, fechado en Washington, informó que una fuente no identificada de la CIA reveló haber recibido a principios de 1971 un recipiente que contenía en fuertes Guclic, base del ejército estadounidense en la zona del canal de Panamá. El mismo sería trasladado de un pesquero a agentes encargados de operar clandestinamente en Cuba. A lo largo de las investigaciones hechas por un grupo de científicos del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, dirigido por la doctora Rosalena Simeón Negrín, se llegó a la conclusión de que ese germen específico de los cerdos había sido adaptado artificialmente para vehiculizarlo por medio de aves. Los especialistas alertaron que eso sólo podría lograrse de forma intencional y con técnicas depuradas de ingeniería genética y biotecnológica. Era la primera vez que la agresiva enfermedad se propagaba en el hemisferio occidental. La fiebre porcina africana reapareció nuevamente en Cuba en el año 79. En esa ocasión pudo conocerse que la reinfección tuvo su origen en los alrededores del poblado de Caimanera, muy cerca de la base naval Guantánamo, que ocupa ilegalmente territorio en Guantánamo. Otras acciones de guerra bacteriológica sufridas por el pueblo cubano entre la década de los 70 y los 90 del pasado siglo fueron la introducción deliberada del modo azul del tabaco, que afectó severamente la producción de tan importante renglón exportable por el gobierno cubano. La roya de la caña, cuyo devastador efecto obligó a desmantelar la casi totalidad de los campos sembrados con la variedad de caña barbados 4-3-26, de elevado rendimiento agrícola e industrial, la dolorosa epidemia de dengue hemorrágico 1981, causante de 158 fallecidos, de ellos 101 niños y la plaga de insectos trips palmer que asoló diversos cultivos. Durante el juicio realizado en la ciudad de Nueva York en 1984, a la gente de la CIA de origen cubano, Eduardo Arrocena, este declaró sin tapudo que la misión del grupo bajo su mando tenía la encomienda de obtener ciertos gérmenes patógenos e introducirlos en Cuba. La confesión consta en el acta sentada en la página 2189, expediente 2 de febrero, en Nueva York, 185009, pero el fiscal del proceso jamás ordenó investigarla. No existen evidencias hasta este momento de que el coronavirus forme parte de una acción terrorista biológica de Estados Unidos, pero la práctica de ese país y las declaraciones de algunos de sus más altos funcionarios lleva al periodista Patricio Montesinos en su enjundioso artículo a preguntarse ¿no es muy sospechoso que haya aparecido el coronavirus en China y que Washington lo haya introducido para debilitar a lo que muchos ya consideran la primera potencia económica mundial por encima del hasta ahora imperio del mar liderado por Trump? nosotros tenemos que dejar de ser ingenuos incluso ahorita sentados, y yo lo avalo pues con la mesa de diálogo y nos sentamos con gente que han sido nuestros adversarios y que han participado de golpe de Estado eso tenemos que tener muy claro si nosotros queremos llegar a un planteamiento serio de diálogo ellos tienen que respetarnos tienen que respetar o por lo menos pronunciarse en relación a estos ataques por ahí hubo un pronunciamiento de Henry Falcón con relación a esas fórmulas que tiene el señor Guaidó y no está de acuerdo con las sanciones pero yo le quiero recordar a Henry Falcón y eso es bueno que en la mesa de diálogo uno se siente y recuerde hay cosas que hay que recordarlas uno no puede ser ingenuo que el señor Henry Falcón después de las elecciones pasadas presidenciales abandonó públicamente tratando de crear el caos no pudo como no van a poder vamos a ir a unas elecciones parlamentarias sí pero nos tienen que respetar y en el momento en que se dé la victoria que nosotros esperamos y va a ser así porque nuestro pueblo es un pueblo revolucionario y está constantemente en acción y vamos a ganar esas elecciones ellos tienen que reconocer nuestra victoria como nosotros reconoceremos aquellos diputados que ellos ganen como lo hemos hecho siempre lo hicimos con gobernadores lo hicimos con alcaldes igual hacia adentro nosotros tenemos que empezar a observar el adulón el burócrata el corrupto hay que sacarlo yo no diría solamente sacarlo hay que exponerlo públicamente porque de repente te aparecen después por otra esquina con una boina roja y diciendo que son chavistas el corrupto el adulón el burócrata no es chavista eso hay que tenerlo bien claro no es revolucionario todo aquel que va en busca de su beneficio personal no es revolucionario ya que decir ya que decir que lo que es no es chavistas no es chavistas